La Liga La Liga ¿Por qué vos habías dicho que se manejaban antes de los metros atrás de la Liga? Si está bien, pero ¿A quien le entras? Por eso, por eso correspondía ¿Por eso podemos entrar hasta la Liga? Si, si, no, hasta el punto del Face Off ¡Gol! 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 ¿Y qué? Se cobra... No, no, no... Se saca el Face-Off de allá. Pero no... ¿Y no se cuesta? No, no, no es falta. No es falta porque... ¡Gol! 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 ¿Ves ahí? Mira, ninguno de los jueces está en las líneas. Las líneas, Maxi. Los matamos.